Arriba con la punde, levanta el cerebro ...saque de alto tiene 10 para la Argentina Bueno este cambio seguramente le va a dar lo que insistíamos o reclamábamos en torno a los pueblos por afuera, en Argentina quizás tal vez sea 20 caballones atendidos para ir por los costados tenemos que ir de esa manera lo que se ha utilizado, por ahora se acomoda por el medio y va igualmente en medio hacia la derecha Garay, Garay, Rojo, ahí va Rojo y en el centro de Rojo la pelota rebotada, Van Emelique va al córner, Arriba destina para la Argentina Le va a pecar a esa pelota de María, Emelique para defenderse, deja dos para la contra de Nigeria Algo le dicen a Gerán Azalea Atención que hay córner para la Argentina Le pregunto que en el centro, ¿contra nadie, Fernández? Le dice que hay córner rojo Le dice al 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 rojo Le quiero para no complicarse el gol Atención que hay córner para la Argentina La Argentina La Argentina Le dice al rojo El rojo Le dice al rojo Le dice Sarah La Argentina Quiere participar de la Argentina Se puede tomar la universidad Por su favor Rapidito Venga Gracias.